¿Cuál es la edad ideal para que una mujer se quede embarazada? La reserva ovárica es la capacidad fértil que tiene cada mujer. La capacidad fértil va disminuyendo, esto es un proceso progresivo irreversible que es más acelerado a partir de los 35 y es así que si tomamos en cuenta que una mujer de alrededor de 30 años tiene por cada ciclo menstrual una posibilidad de un 25% de quedarse embarazada. A los 40 tenemos nada más que un 10% de probabilidad y a los 45 las probabilidades de que te quedes embarazada sin ninguna intervención es del 1%. Los años no solo nos disminuyen la reserva ovárica sino que también nos afectan lo que se denomina la calidad ovocitaria y con eso se ve afectado el riesgo genético, se ve aumentado el riesgo de aborto y algo que denominamos aneuploidía, que es lo que nos va a determinar las pérdidas de embarazo. Por eso una mujer de 40 años tiene un 50% de probabilidades de perder un embarazo. Todo esto nos va a llevar a que tengamos que recomendarles a las parejas, a las menores de 35 años, que después de un año de haber buscado un embarazo sin éxito y sin cuidados, comiencen a hacer sus estudios específicos de fertilidad, tanto para el factor femenino como para el factor masculino.